¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al canal, un día más, si diréis, ¿qué te ha pasado?, ¿qué te ha pasado? Pues que, bueno, creo que ya hemos visto la apertura de mercados en Estados Unidos, estamos viendo el final de la apertura europea y, bueno, pues yo creo que ya podemos empezar a tomar conclusiones para ver por dónde siguen los tiros. Y siguen muy parecidos ayer, pero he dicho, ¿por qué no compartir un poco de lo que quiero hacer con las compras de Bitcoin? De lo que yo pretendo hacer y en base a qué lo planifico. He dicho varias veces ciertos márgenes, pero voy a decir mis márgenes de compra, ¿vale? Por si alguno se quiera animar. En breve vamos a comenzar con la cartera y dentro de esos márgenes de compra estará la parte de Bitcoin y de Ethereum de la cartera. Posiblemente algo de BNB también, ¿vale? Y empezará a ser un punto importante de compra de altcoins que meteremos en la cartera. Mañana me tenéis que ayudar porque tenemos que decidir con cuáles nos vamos a quedar de la lista y con cuáles no. Publicaré el archivo, publicaré absolutamente todo, pues para que cada uno podáis decir, venga, esto, 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 esto. Y en base a lo que reciba del conjunto de todos que participemos todos en esa cartera, tomaré la decisión de incluir esto o no incluir lo otro. Evidentemente, lo voy a cada uno en su cartera particular y privada, hace lo que le sale al mino y compra lo que quiere y no compra lo que no quiere comprar. Eso está más claro que el agua. Así que, bueno, creo que es algo que podremos hacer bien entre todos. Cuando todos tus deseos sean realidad, muchos de tus sueños serán destruidos. Claro, cuando ya no tienes nada más que hacer, dices, ostras, ¿y ahora qué? ¿Qué objetivo? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Mientras tengas objetivo, vas hasta arriba. Cuando dejes de tenerlos, empezarás a morir, a morir despacio sin darte cuenta, absorbido por esta sociedad y por estos políticos que nos machacan continuamente y que lo único que quieren es controlarnos, controlarnos y después controlarnos. Hay mucha gente que habla de que, no, bueno, a mí, si me controlan el móvil, yo no tengo nada que esconder. Ay, amigo, pero sí tienen mucho que ofrecerte y es de lo que no te estás dando cuenta y tienen mucho que ofrecerte comiéndote el coco para que seas así o asá. Ya, bueno, yo no estoy en redes, ya, es que hasta eso también les da datos. Cuidado, ¿vale? Hasta eso también funciona. En fin, todo lo que la experiencia vale la pena, que nos enseñe, nos lo suele enseñar por sorpresa. Y eso pasa muy a menudo en este mercado. Así que, bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin. Vamos a ver en base a qué yo voy a hacer o quiero hacer esas compras. Ya hablo de, ya hablo de haul, ya hablo de compras para más, bastante más tiempo. Aparte de que una parte, evidentemente, irá para trading. Y cómo, pues basado en puntos anteriores y basado en algo interesante. Así que, vamos a verlo. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! ¡Ay, ay, mi niña y sus Cristomonedas! ¡Ay, que se uniga! Si alguien se quiere unir, por ahí tiene el Discord, por ahí tiene miembros del canal, tiene la web si quieres ir al canal VIP también. Da igual, lo que tú quieras. Cada cosa tiene sus ventajas, pero sobre todo, tiene ventajas, que es lo importante. Bien, dicho esto, el DAX está para cerrar dentro de una hora veinte, está bajando, está ahí planito, bajando un poquito, pero en realidad, dice, se está bajando un poco. Es que el problema es que ha abierto con GAP al alza. Vale, entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está peleando por su estabilidad, por así decirlo. Pero bueno, parece que está marcando un mínimo inferior a lo anterior, así que bueno, ya iremos viendo. El IBEX estaba bajando en torno a un punto, 0.98 efectivamente. Ahí lo tenemos, cataplón. Y eso que a esto decían, ah, esto va a ser un hombro cabeza, hombro invertido, ya verás tú cómo no vamos para arriba. Dios mío, que puede ser que esté haciendo el pullback para luego irse para arriba, también puede ser. Ojo, no es que, pero vamos, que yo no, de momento, no lo veo, que te voy a hacer un buen pullback y luego ya irse a 9200, no sé. Oye, que se va, felicidades a los que lo cojan, pero vamos, que algún susto vendrá y en eso basaremos nuestra experiencia después. Y luego tenemos al SP500, que, bueno, pues directamente ha intentado subir un poquito. No ha podido ir ya con la apertura real, vamos a verlo por ejemplo por horas, para que veáis, bueno, pues con la apertura ya real de Wall Street, pues ya no ha podido. Y ha dicho, yo me voy para abajo. De momento, ¿vale? Esta es la vela de 4 horas, que es la que estamos generando ahora mismo. No es una vela bonita, pero ¿qué pasa? Que está yendo a una zona de soporte, bastante clara, al menos en 4 horas, ¿vale? Tenemos este máximo, con la línea de precios se ve perfectamente. Entonces, bueno, puede ser, ¿vale? Que esa vela pare ahí y luego rebote y se vaya a la línea amarilla, para que sea el máximo y sea todo el mundo muy feliz. O, o, o no, o simplemente, pues que se caiga. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, que también tiene aquí 4 horas como posible ayuda, ¿vale? Toque, toque, bueno, sería toca la línea de tendencia para intentar, si realmente esto va a seguir subiendo, tirar arriba, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Pues porque, claro, si atendemos a la bajista que ha roto, lo normal, ¿vale? Pues, toque, 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 rompo, me voy al alza y a partir de ahí, pues en la línea alcista que tenemos entre un punto y dos puntos, ya tendríamos el tercer punto si lo respeta y si no, pues se nos puede venir otra vez a la zona de 3.800. Ya veremos, yo como pienso, sigo pensando y creo y seguiré creyendo que todavía tiene que llegar a esta zona de aquí, pues bueno, eso es lo que veo. Vamos a Bitcoin, que es lo que nos interesa. Bueno, pero es que a Bitcoin nos interesa, pero esto es importante. Bueno, aquí vemos eso, que esta zona que tú hicimos aquí, ahora está haciendo resistencia a esta zona en la que estamos ahora. Entonces, bueno, pues está marcado de esta manera. Por encima de mi Roseline Ancestral. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué burrito se ha escapado! Bueno, pues lo que decíamos ayer, ¿vale? No ha cambiado y lo estábamos viendo además en esta gráfica, en la FTX. Marcamos clavadito donde está ahí toda la mecha. De momento, a esto no quiere decir que no la pueda perder. ¿Por qué? Porque dijimos que el retroceso tendría que venirse más o menos ahí. Por varios motivos. Uno, porque ha sido resistencia, 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 resistencia. Ahora es soporte, 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 soporte. Bueno, paso, atravieso. Lo ideal es tocar y seguir a la línea de tendencia. Esa es una. Otra, pues bueno, este punto alcista de FIBO de arriba a abajo, nos marcaba justo en nuestra línea verde en la escala de FIBO. Justo, pum. ¿Quiere decir esto que no la puede perder y que desde aquí va a rebotar? ¡No! Quiere decir esto que si desde aquí rebotase, sería tan potente como esto. Como esta subida, sería la siguiente. ¿Vale? Con lo cual nos llevaría a la zona de 34. 4, más o menos. ¿Vale? Si baja más, pues la subida posterior será un poquito menos potente. Y si baja a la zona del Golden Pocket, pues la subida será menos potente todavía. De momento, pues tampoco vamos a adivinarlo. Lo vemos aquí en 4 horas. Porque bueno, ya los números están funcionando. Las cosas están yendo bien. ¿Cómo deben ir? ¿Cuál es el problema de todo esto? ¿Qué es el movimiento que hemos hecho? Que no hemos sido capaces de batir estas zonas de aquí. Que son los objetivos. ¿Vale? El objetivo está más o menos en los 32.660. ¿Vale? Lo que sería esta mecha. Que aquí, la parte máxima en el height nos pone 32.645. En la parte superior. Así que bueno, ese es el objetivo que había que batir. No se ha batido. No se ha batido. Pero sí que es cierto que los cierres sí que están por encima de los cierres máximos. ¿Vale? Esto, bueno, ya es algo. Ahora, para cerrar esta vela de 4 horas nos quedan estos 25 minutos. Si resulta que no puede, puede ser una vela que nos indique. Oye, que ya nos vamos un poquito más para abajo. ¿Otra vez? Pero bueno, ya esto es algo que iremos viendo posteriormente. De momento, en cuanto a R6, si nos vamos a 4 horas, volvemos aquí a la Rossline. Con este canal horizontal que estuvimos con la línea de tendencia que hemos roto. Bueno, si se viene a hacer un pullback hasta aquí. Fijaros, ¿eh? A 29.000 y pico estaría bien. Estaría muy bonito. Vamos a ver qué pasa en cuanto a RSI. Vamos a verlo en diario. Porque en diario habíamos visto, recordar. Vamos a ampliarlo. Que este canal horizontal que hizo, lo perdimos. Hizo de resistencia. Hemos llegado otra vez al tope de ese canal. Y a lo mejor tiene que venir una de dos. O bien a la línea de tendencia alcista con este toque y este toque. ¿Vale? O quizás quiera venirse a esta parte inferior del canal. ¿Vale? Ahí. A tocarlo. Vaya usted a saber. No sabemos. No tenemos ni idea. Pero lo digo porque tengáis una estrategia. Igual que dijimos aquí. Si toca, podemos hacer una cosa. Y si la rompe. Y si no la rompe, podemos hacer otra. Bueno, pues es hora de empezar a tomar cada una la decisión que crea conveniente. Cuidado con los futuros, ¿vale? Cuidado con los futuros porque en estos puntos en los que puede haber, puede haber apoyo en soporte y rebote al alza, ese pullback, ¿vale? Pues pueden ser un poquito traicioneros. Poco más que añadir en cuanto a Bitcoin. Vamos a ver con los precios en los que yo pretendo. Yo como iluso, ¿vale? O al uso. Al uso o iluso. Bueno, vamos a ver el mensual, ¿vale? Porque la vela cerró muy, muy bien. Ayer, esta noche, ha cerrado muy, muy bien. Por encima de nuestra línea nitro. Pero, ¿qué ha pasado cuando hemos cerrado y nos hemos acercado tanto y hemos pinchado ahí un poquito con la nitro? Pues que al final hemos acabado perdiendo, ¿vale? Por un lado, aquí pasó algo así. La lopaja no se veía hasta el punto rojo ahí. Bajo está, la parte de abajo del punto. Y las veces anteriores, pues bueno, también igual se perdió. Aquí se apoyó una vez, subió, se apoyó otra vez y se perdió. Y bueno, y eso es lo que ha pasado históricamente. No quiere decir que tenga que pasar histéricamente. Bien, pero, como eso, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla, ¿no? Pues vamos a ver en qué zonas podemos hacer compras. Yo mi zona mínima, de momento, de momento, salvo que... Todo esto es teniendo en cuenta que pueda durar, no se sabe lo que puede durar esta crisis que viene. La que se nos viene encima potente y muchas cosas más, ¿vale? Pero sí pretendo, pretendo comprar Bitcoin en la zona de 23, ¿vale? Más o menos, me dices, joder, que no, aquí la media de 50 nos está marcando los 21, 900, los 22. Vamos a redondearla. Sí, ¿vale? Pero eso sería otro punto. Ahora mismo me interesa el gap que tenemos con el futuro, los futuros del CME en la zona de 23 y pico. Me interesa mucho en semanal la media de 200, que está en 22, 300. Entonces, bueno, esa zona entre los 22 y los 23 creo que para mí es una zona de compra excelente. Dicho esto, volvamos a la mensual. Puede ser, puede ser que llegásemos aquí y que tuviésemos una oportunidad más abajo. Sí, pero eso sería una oportunidad ocasional. Es decir, lo que muchas veces decimos, tenemos un trade de ocasión. Yo no estoy en el mercado, ¿vale? Vamos a suponer que yo no estoy en el mercado. Yo os digo, porque esto os va a pasar si no os ha pasado. Estoy fuera o estoy con operaciones muy tranquilas y de repente veo que esto hace... Y en tiempo real, tú estás viéndolo y en semanal o en mensual no, pero estás en cuatro horas y de repente ves una vela que hace... A más de uno se habrá pasado alguna vez. Y dices, ostras, esto baja, pero te pones tan nervioso que no te fijas en el RSI, en muchas cosas. Y esto empieza a bajar y el RSI te fijas porque ya tienes... Ha dicho, goño, me lo dijo que no una vez. Y dices, ostras, está atravesando la zona de sobreventa. Así, guas, como un puñal. Pues a lo mejor puedo hacer un trade, pam, y compras, ¿vale? Eso es un trade de ocasión. O se ha ido, guas, de repente se dispara en sobrecompra y voy a comprar ahí para hacer un corto, ras, y aprovechas y haces. Son cosas muy puntuales, pero son cosas que pasan. Entonces, ¿qué pasa exactamente igual? En mensual, si eso ocurre, en cuatro horas, ¿vale? Será posiblemente una mecha que nos aparezca en un semanal, en un mensual, ¿vale? Muy grande. Y diremos, guau, esa mecha como esta que hubo aquí, guau, yo la aproveché una vez, ¿vale? Pues eso es lo que quizás tengamos para poder aprovechar después. No lo sabemos, no tengo ni idea. ¿Que yo creo que va a pasar? Sí, pero no sé hasta dónde. Entonces, como no sé hasta dónde, y eso es imposible de calcular, y lo que sí sé, lo que sí sé, o lo que no sé, vamos a ver, lo que sí creo es que eso va a durar bien poco, como siempre ha pasado. Eso es lo que se llama una claudicación de mercado. Tienes una mecha muy larga, un rebote súper potente, un cierre que si vemos esto, lo vemos en diario, fue un cierre en V perfecto, ¿vale? Este otro ya no fue tan perfecto, pero ya vemos que la caída es más suave, no es tan de golpe, ¿vale? Y es un poco lo que yo creo que puede buscar el mercado. Aquí ya fue una caída, subida, otro bote y nos vamos para arriba. Entonces, como no sé exactamente en qué punto, me voy a fiar, yo personalmente, de esa zona de 22-23 que me están diciendo mis indicadores. Ahora, vuelvo a repetir, ¿qué? ¿Hay una oportunidad porque hay una mecha durante un día o lo que sea y la cogemos? Fantástico. Que no, me da igual. ¿Por qué? Porque es muy corto plazo y a mí lo que me interesa no es esta subida de aquí. A mí lo que me interesa es esta otra subida de aquí. Eso es lo que a mí me interesa. A mí no me interesa esta mecha. Me interesa para un trade, para alguna cosa, ¿vale? Pero, en el largo plazo, o en el medio plazo más bien, lo que me interesa son los cuerpos mensuales que pueda haber aquí. Vamos a ver, acabamos de empezar el mes, ya estamos en rojito. Es normal que aunque, bueno, pues que acabe de empezar el mes, tengamos 1, 2 y 3, pues igual que tenemos aquí 1, 2 y 3. Luego otra pequeña recuperación, ya veremos. O si ya tenemos una pequeña recuperación y luego caemos. No lo sé, no sé cómo va a ser, pero lo que está claro es que ni ha terminado esto, ni ya nos vamos para arriba, ni nada parecido, ¿vale? Entonces, para mí, vuelvo a repetir, primero, gap, parte superior del gap. Segundo, zona de 22 aproximadamente. Tercero sería un trade de oportunidad o una compra de oportunidad más abajo si hay una mecha. Esas van a ser, básicamente, vamos a cerrarlo en 24, 22 y donde sea, donde sea que caiga por aquí. Si me pilla así de buen humor y lo cojo en 17, 500 o en 18, me es indiferente. No me importa, no me importa. Y muchos pensarán, joder, ¿y si piensas que puede hacer eso? ¿Por qué no guardas todo tu dinero para eso? Porque sería estúpido. Sería estúpido porque a lo mejor no pasa. Entonces, ¿estás fuera del mercado? No, yo también tengo compras aquí, 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 y mucho más atrás. Claro, al final tienes un precio promedio. ¿Qué pensáis? ¿Que yo no tengo compras de Bitcoin o de Ethereum en pérdida? Pues claro, pero tengo otras desde hace muchos años. Ya está, es tan sencillo como eso. Entonces, ahora dices, ya ves que yo tengo la mala suerte de haber entrado ahora. ¿Por qué mala suerte? Tienes la oportunidad, aunque hayas comprado aquí arriba, no importa. Tú ahora puedes promediar. Es que promedio con poco dinero, pero jodo, si tú promedias desde los sesenta y pico, por ejemplo, hasta donde estamos ahora, en 30, estás promediando un 50% por debajo, con lo cual, oye, no es mal promedio, ¿eh? No es mal promedio, aunque sea con menos dinero. Hay que pegarle cuatro vueltas a esas cosas. Luego, sabemos que nuestro comportamiento RSI, por lo antiguo, no es porque lo sepamos, sino por lo anterior. Vamos a verlo mejor en esta, en semanal. Sabemos que tenemos que estar en la zona en la que estamos. Ya tenemos el primer rebotillo, que aparece aquí, en semanal, y dice, ¡ay, qué bien, qué bonito, eh! La semana parecía muy guay, y ya empieza a no parecer tan guay. Y estamos a miércoles. Ya empieza a tener mecha por arriba, ya veremos. Entonces, sabemos que históricamente se ha estado bastante tiempo en la zona. Aquí un poquito menos de tiempo en la zona. Aquí fue un pim pam tomada casitos. Y a ver ahora qué narices es lo que nos quiere deparar en este punto. Lo interesante, el cruce de esta línea de tendencia. Ese es el punto. Entonces, hasta que se llegue a esa línea de tendencia, todavía queda tiempo. Fijaros que esto, donde estoy ahora mismo, es julio, 25 de julio. Fijaros. Todavía nos queda todo el mes de junio y todo el mes de julio. O sea que, relax, relax. Igual que dije ayer, en el vídeo de ayer, ¡Ostras! ¿Y si Bitcoin tiene o puede? ¿Vale? No tiene, puede. Caer aquí, a la media de 200 semanal o a la 50 mensual, que está en mil pavos más bajo. ¿Hasta dónde van a caer las altcoins? Entonces, ¿por qué me voy a poner a rellenar ya mi cartera de altcoins si ni siquiera tengo un atisbo de potencia? Si yo sé positivamente que para tener un mercado alcista yo necesito a Bitcoin como poco, como mínimo, 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 por encima de la media de 100. Aunque seguramente tendría antes por la media de 50. Vemos que ahora viene otro cruce que es malo, malísimo. ¿Veis la línea naranja? ¿Cómo va a cruzar el azul clarito? Ese es otro cruce que es muy malo. ¿Por qué? Porque va a producir que la línea azul clarito empiece a torcerse también para abajo. ¿Vale? Entonces, cualquier compra, vuelvo a insistir, ¿vale? Lo que digo siempre, por debajo de 30 y que esté rondando toda esta zona es buena compra. Y si consigues alguna aquí, ya es la pera limonera. Entonces, a mí me da igual, porque dices, joder, ¿y vas a guardar capital para esto? Sí, claro. Sí, claro, y además bastante. Joder, ¿y si pierdes la oportunidad porque nunca cae? Ya lo invertiré más arriba, no pasa nada, no importa. Si nunca cae, si veo que no va a caer, ya lo compraré más arriba, en este margen que creo que es muy bueno. Ya lo he dicho. Si yo digo desde el minuto 1, comprar por debajo de 30, creo que es una buena oportunidad, lo creo, haya bajado a 16 o no haya bajado a 16. ¿Por qué? Porque en estas compras no pienso en un trade que voy a cerrar mañana o no pienso en un futuro que voy a cerrar dentro de media hora. En lo único que pienso es en... Ya pasará su máximo histórico anterior. Cuando pasemos los 70.000, a lo mejor me pienso en vender algo. A lo mejor de eso. ¿Por qué? Porque es ahorro a largo plazo. ¿Claro? Entonces, esta es mi zona. Esta es mi zona. Y esta es mi segunda zona. Más o menos la mitad que hay entre los huecos. Eso es la que yo creo. Pero bueno, con un tercio, la zona de 17 y pico estaría muy bien. Eso sería brutal. Porque tener en cuenta que desde aquí, aunque solamente sea... Vamos, ni siquiera voy a pensar en eso. Desde la media de 50 mensual solamente hasta donde estamos ahora, ¿vale? Es un 42%. Es una borriquería Bitcoin. Solo eso. Ya no digo que se vaya por el máximo anterior. Solo digo solo eso. Nada más. Entonces, para mí, es una compra maestra en medio plazo. Y tampoco... Bueno, en medio plazo porque me entendéis de alguna forma. Porque en realidad, de aquí a final de año, de aquí a la primavera que viene, al verano que viene, un año es corto plazo. Entre un año y cinco es medio plazo y cinco años en adelante ya es largo plazo. ¿Vale? En cuanto a Ethereum, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? En cuanto a Ethereum, a mí, es igual. No cambia absolutamente nada. Entonces, la parte que pueda comprar en Bitcoin, me dices, ¿dónde es el precio de Ethereum? Donde marque Bitcoin. Es decir, cuando Bitcoin, si Bitcoin llega a estos puntos en semanal, donde esté Ethereum, igual. Si Bitcoin llega a esta media mensual, donde esté Ethereum, para adentro. Eso tiene que ser algo instantáneo. Si compro 300 power de Bitcoin, compro 300 de Ethereum. O un poquito menos, porque el porcentaje es un poquito menor. ¿Vale? Bueno, aunque luego depende de los gustos. Es cuestión de cada uno. Yo digo lo que voy a hacer en la cartera que vamos a generar entre todos. ¿Vale? Por otra parte, ahora sí, la dominancia de Bitcoin está haciendo otra banderita, igual que hizo aquí. ¿Para qué? Para llegar a la zona de resistencia. ¿La pasará o no la pasará? Es lo que no sabemos. Lo importante es que si no la pasa y empieza a bajar, las altcoins se dispararán. Y entonces tendremos un rally de altcoins. Será el típico mini rally que se hace. Fijaros que si vamos aquí a Bitcoin... O podemos verlo con Ethereum, para que lo veáis también. Por poner un... Un modo así... Fijaros que... Mayo del 18. ¿Veis esta subida? ¿Vale? Esta subida que hubo. Fue tremenda. Fue tremenda. Y es posible que podamos ver algo similar. ¿Vale? Te lo digo como rally de altcoins. ¿Vale? En aquel momento Ethereum no tenía, ni mucho menos, la dominancia que tiene ahora. ¿Vale? O sea... Si nos vamos a... Y hablo de Ethereum porque recuerdo perfectamente a cuánto compré, a cuánto vendí. O sea... Y a los 80 pavos que lo pude comprar después. ¿Vale? Vamos a ver la dominancia. Para que lo veamos en un momento donde tengo yo... ETH de dominancia de Ethereum. ¿Cómo estaba la dominancia de Ethereum en aquel entonces? ¿Vale? Fijaros. Opa. Estaba brutal. Bueno, pego una aquí. Febrero, mayo del 18. Estaba pues casi, casi como ahora. Lo que pasa es que, claro, en aquel entonces... No había 20.000 quinto monedas. Había como mil y pico y decíamos... Nos hemos vuelto locos. Pero ¿dónde vamos con mil y pico y quinto monedas? Que no puede haber tantas. Vale. Toma dos tazas. No puede haber tantas. Toma dos tazas. ¿Cuántas marca CoinMarketCap ahora mismo? 19.671. Y eso que ha hecho una limpieza aquí... Tremenda. O sea, el mes pasado o el anterior estaba marcando 20 y tantas mil. O sea... Tremendo. ¿Vale? Entonces, bueno... ¿Qué quiero decir con esto? Que atentos al tema de las altcoins. No podemos... O no debemos... Esto es la dominancia de Bitcoin. No debemos de perder un poquito el norte con ellas. Y estar comprando ya cuando todavía nos queda un poder de sufrimiento. Porque yo creo que esto caerá. Poderá bajar la dominancia. Puede volver a subir. Intentar volver a tocarla. Y dar un poquito por saco. O sea... Todavía queda tiempo. O sea... Hay gente que está diciendo... No, ya el fondo de Bitcoin. No, ya... O sea... Aventurar ahora mismo... El fondo de Bitcoin es una auténtica locura. Yo simplemente digo... Aquí creo que es una buena oportunidad de compra. No sé lo que durará a partir de aquí hacia abajo. No tengo ni idea. Pero... Eh... Creo para mí... Que es una buena oportunidad de compra. A lo mejor llega aquí abajo. Y me tengo que esperar más tiempo. A que vuelva a subir. ¿Vale? Pero sigo pensando... Que es una buena oportunidad para empezar a comprar. No digo que sea la compra fantástica. No, no. Ni digo que pueda ser el fondo de mercado. Ni mucho menos. Pero a mi modo de ver... Creo que sí puede ser una muy buena compra. O sea... El resto... Hay gente que dice... No, es que se va a ir aquí y se va a ir más abajo. ¿Vale? Pues ya lo veremos. Si se va más abajo ya lo veremos. Y ya actuaremos en base a lo que la realidad nos diga. No a lo que cualquiera nos diga. ¿Vale? Eso es lo que yo pienso. Luego ya cada uno... Como siempre. Ya lo que le dé la gana. Dicho esto... El total market cap... Está cayendo. Está cayendo Bitcoin. Y fijaros que está cayendo un 3% con Bitcoin. Y un 2,79% con las altcoins sin Bitcoin. ¿Esto qué significa? Pues que está saliendo... O están vendiendo más Bitcoin. ¿Vale? Está Bitcoin en cortos. Hay gente diciendo... Venga... Vamos a empujarlo para abajo. Bien. Buena idea. Para mí a mi modo de ver. Tenemos aquí el oro que ayer estuvo... Hizo una caída de un 1,24% que no está nada mal. Después de esta subida. Es una corrección. Bueno. Pues bastante normal. A ver si es capaz de pasar de una vez esta medida de 200%. Que él viene aquí a la de 50%. Y no es muy bonita. Y puede darse la vuelta. Paciencia y templanza. Pero vuelvo a repetirlo de siempre. ¿Vale? 1.700 y pico empezamos a comprar oro. Está en 1.800 y pico. Vamos. Hemos comprado algo más arriba. En 1.850 más o menos. Tenemos esa media. De 1.850 a 1.838. Vamos a ver más o menos... 51. Venga. Va a tirarnos el pisto. Un 0,82. Hemos perdido un 1%. Hemos perdido un 1% desde diciembre. Vale. ¿Cuánto ha perdido el resto de mercado? Desde diciembre. 40, 50, 60. ¿Qué quiere decir? Que esto sí es una reserva de valor. ¿Vale? Espero que ya de una vez por todas entendáis en el canal lo que es una reserva de valor. Y no me diga nadie la tontería de... No, sí, sí. Bitcoin es una reserva de valor a futuro. Ya. Pero es que en el futuro no sabemos lo que va a pasar. Ni siquiera si Bitcoin va a existir. Jugamos con que puede existir. ¿Vale? Pero de momento. Hoy. Que yo vivo hoy. Esto sí es una reserva de valor. Y Bitcoin es una inversión. Que a lo mejor en un futuro me da beneficios. ¿Vale? Pero exactamente igual que lo pueda ser Google, que lo pueda ser Amazon, que lo pueda ser cualquier otra empresa. Que tiene elementos diferenciadores, por supuesto. Pero reserva de valor no es. ¿Vale? No es. Bien. Dicho esto. Uy, Axie Infinity. Ya está tirando para abajo. A ver si llega a la zona esa de posibles compras. Ya veremos. Y que hay que tener paciencia para que las cosas vayan llegando. Las altcoins. ¿Cómo están las altcoins? Pues las altcoins están 18, 15, 14. Están un poquito chunguitas. Es normal. Está saliendo pasta del mercado. Y en el lado positivo que tenemos. ¿Algo? ¿Algo? ¿Crypterium? Bueno, pues siempre el mercado se va al carajo y Krypterium se va para arriba de lo que sea. VR, muy bien. Venga, un 9%. Oye, fantástico. Ostras. Ha querido correr mucho, por lo que veo. Ha querido correr mucho. Aquí hay mucha gente que ha soltado mucho dinero al romper esta zona. Puf. A, B contra Ethereum. B, un poquito de Tron. Que está ahí haciendo de las suyas. Va a pasar la resistencia que tenía marcada. Si cierra por encima de estos máximos, bueno, pues no le irá mal. No está mal. No está mal. Waves. 5.34. Sigue. Se ha pegado con la media de 50. No puede más. Justo en la zona que teníamos marcada. No sé yo si va a ir mucho más allá de donde ha llegado. Depende mucho del mercado, ¿vale? Si el mercado dice, eh, venga, estoy animado. Pues puede ser que esto siga y simplemente estemos haciendo la corrección para luego rebotar. Que es lo que puede pasar. Pero no nos fiemos ni un pelo. Yo de estos mercados no me fío ni un poquito. Es tiempo de cortos. Los cortos de Bitcoin, bueno, rompieron el canal interior. Este que estamos haciendo aquí, pues ahora simplemente es esperar a ver si consiguen volver a tocarlos o se van para abajo. Y nos sigue dando Bitcoin ese pequeño respiro que le estábamos buscando. Que de momento algo ya nos ha dado. Los pre-search, el dinero gratis, ahí a 11 centavos el token. Así que bueno, si alguien lo quiere, por ahí debajo tenéis un link para que den tokens gratis cada vez que buscáis. O trocitos de tokens. Antes era más fácil, ¿verdad? Pues a ver, es normal. Ya tiene su propia red y esas cosas. Están ahí expandiéndolo. Así que bueno, poca leche de beneficios más tenemos. No hay mucho más que ver. Vamos a terminar con Bitcoin, que de momento en la zona que marcamos como soporte, ¿vale? Y esto es para que luego llegue alguno y diga, esto, eso es un camelo, esto, esto del Fibonacci. Está clavadito. De momento, de momento, a ver si lo aguanta. En fin, como digo siempre chicos y chicas, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.